En el escritorio Gnome de Linux Debian 12 hay varias novedades y características nuevas. Algunas de las siguientes características que vienen en esta versión son las siguientes, pues tenemos que hay nuevos programas y paquetes, ya que en Debian 12 trae consigo una gran cantidad de nuevos programas y paquetes en comparación con su versión anterior, el Debian 11 Bullseal. En esta oportunidad se han añadido aproximadamente unos 11,089 paquetes nuevos, lo que suma un total de 64,419 paquetes disponibles para esta nueva versión. Luego tenemos actualizaciones de programas que en su mayoría existen en Debian 11 y también han sido actualizados muchos de estos paquetes para Debian 12. Más de 43,254 paquetes de programas han sido actualizados, lo que representa aproximadamente un 67% de los paquetes de Debian 11. Por otra parte tenemos la eliminación de paquetes. Sí, eliminación de paquetes, que también se han visto involucrados en esta parte de Linux Debian 12, ya que por diferentes motivos existen más de 6,000 paquetes eliminados, lo que va a representar aproximadamente un 10% en comparación con los paquetes de Debian 11. En cuanto al entorno de escritorio, como ves a continuación, Genome 12 incluye otros entornos de escritorio como lo ves el KDE Plasma, el LXDE, el LXQT, el Matrix Phase y otros. Estos entornos de escritorio ofrecen diferentes características y estilos visuales para adaptarse a las preferencias de los usuarios. Si has visto mis videos anteriores sobre Linux Debian y el escritorio, ya debes estar familiarizado con esta parte de Linux Debian. En verdad me gusta mucho. Este escritorio no varía tampoco tanto en comparación con su versión anterior. Simplemente uno que otro cuadro de un lado que otro. Sin embargo, mantenemos en la parte superior izquierda o extrema izquierda la opción de actividades, que es donde tenemos todas y cada una de las opciones que nos presenta Linux Debian 12 en cuanto a paquetes predeterminados. Tenemos, por ejemplo, en este caso el ajedrez que me gusta mucho. Tenemos otros paquetes, juegos, también tenemos muchos programas de utilidad, así como una terminal que no puede faltar nunca en un entorno de Linux, el cual es bastante, bastante útil y debes saber utilizarla si deseas explotar al máximo todo lo que es las bondades de Linux Debian. Por otra parte, tenemos las aplicaciones de productividad, ya que la suite de oficinas y otras aplicaciones de productividad han sido actualizadas en esta nueva versión de Debian. Esto incluye aplicaciones como lo que es el libre Office, como ya debes saber, es una suite gratuita de código abierta de lo que sería el Office en Windows. Estas son solamente algunas novedades que se pueden encontrar en este nuevo escritorio Genome de Debian 12. Cabe destacar que Debian 12 también ofrece otras características y mejores en diferentes aspectos del sistema operativo anterior, como lo es el soporte para el Secure Bot de ARM64. También trae nuevas versiones de paquetes y herramientas relacionadas con la programación, entre otros aspectos que debes seguir explotando y revisando dentro de lo que es el Linux Debian. En realidad, un sistema operativo bastante increíble que ya tienes instalado en tu equipo y solo falta continuar explotando sus diferentes funciones. Hasta aquí llega este video. Espero haya sido de tu agrado y nos vemos en el siguiente comando. ¡Gracias! ¡Gracias!